Sí, sí, un poco, pero bueno, la verdad que estamos contentos porque hoy se dio un resultado que por ahí nos estaba costando. La realidad marca que no hicimos un buen partido, no jugamos bien, y bueno, ganarlo así sobre el final, como que te llena, te llena de alegría y sacas todo eso que no pudimos sacar en todo el partido. Con respecto a lo que decían de eso de jugar mal y ganar, obviamente que siempre queremos jugar bien y es la idea. Pero mucho hablaron cuando salimos campeones en 2013, que era el equipo con menos puntos, y eso yo me refiero a eso, que prefiero sacar los menos puntos posibles, no posibles, los menos puntos del campeón y tener la posibilidad de ser campeones. Obviamente que jugando bien vamos a tener más posibilidad de ganar los partidos, y por ahí jugando de esta manera se nos va a costar. Pero la idea del equipo siempre es tratar de jugar bien, de manejar la pelota, de tener mucho volumen. A veces te puede salir, como por ahí lo salió con Colón y otras no, pero la idea siempre la tenemos. Sí, sabíamos y lo hablamos que siempre el campeón le quiere ganar todos y te juegan a morir, y eso lo teníamos bien presente. Y que, sabiendo de que analizando y poniendo la balanza a los tres equipos que tenemos, resulta de frasileros y el novio, y era un poco el más débil, si se puede decir, así que sí. Pero somos conscientes que no hay ejercicios fáciles, y nos decimos, bueno, vengo acá y gano fácil, porque no, sabíamos que iba a ser complicado, pero que teníamos mucha chance de ganar. Por ahí el hecho de que si hubo mal, te lleva acá, que no estábamos bien, y que la cancha tampoco ayudaba, las pelotas tampoco, pero bueno, a veces son los partidos que se dio hoy, a los últimos primos, y le vamos a darle vuelta, y bueno, la verdad que no vamos a estar contentos. Sí, por la raza, como decimos, que también tienen los argentinos, cuando van a jugar a Europa, por eso los quieren mucho, si los llevan mucho para afuera. Son equipos que nunca se entregan, que por ahí, lo que hablamos, se sienten un poco, o antes del partido dicen que son un poco inferior, pero ellos no se les toman de esa manera, y disputan la pelota a muerte, en falta de jugar de la misma manera, y son los partidos que se complican, pasó un poco de eso, nos equivocamos en una salida, nos convirtió en el gol, después en el soco está arriba, porque como te digo, no lo estábamos viendo nosotros, no lo estábamos viendo a cancha, y se complicaba, así mismo por ahí manejábamos un poco, y llegábamos a tres cuartos, y nos saltaba ese toque final. Así y todo, tuvimos algunas situaciones, pero se complicó el partido. Y a veces, como digo, pasa, es que no tenés un buen partido, y por ahí tuviste dos a lo último, y la metiste, pasó un poco así, pero la idea, como te dije antes, la idea del equipo es, tratar siempre de manejar la pelota, de buscar ese volumen de juego, esa es la idea del patón, pero la realidad de la cabeza es el equipo, está bien.